...tención que no se haya llenado este estadio y vamos a ver a Ecuador, creo que con lo mejor que quede. Adelante mi querido Paco Villa, te saludo y nárranos el primer tiempo. Muchas gracias, gracias. Ricardo ha arrancado este partido aquí en la Perla de Occidente, en Guadalajara, la selección mexicana de fútbol enfrentando a Ecuador. Por lo pronto, Gerardo Torrado pierde la primera pelota, Michael Arroyo, el jugador del San Luis, intentaba la cobertura de Salcido, la deja ahí y atención porque la tiene Cristian Benítez, Benítez, ¡la hace Benítez! ¡Gol de Ecuador! ¡Gol de Ecuador! ¡Caramba! ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¡No! Arribamos a los 40 segundos y ya la selección ecuatoriana con este hombre que es, por cierto, el líder de goleo, el mexicano, anota el primer. Pues prácticamente un gol de vestidor, ¿cuánto talento de este hombre y cuántos errores que se juntan ahí entre 5 o 6 jugadores mexicanos y después, pues ahí está la definición de Ayobín, lógicamente la triangulación, ¿cómo se mete entre 12 rivales y después por abajo de las piernas de Ochoa? Muy pronto de los llamados goles de vestidor. Vemos acá la jugada del gol, ¿cómo se pierde la pelota? Benítez, adiós, se lleva a Moreno, no atina Salcido a rechazar la pelota y después de esa manera... La carrera se fue limpiecito, bueno, y ese grito que sale después de cada despeje de meta, ustedes ya lo conocen, pues nace aquí Paco, precisamente en Guadalajara, en el periodo olímpico, con Ricardo Lavolpe en el Jalisco, pero nace aquí en Guadalajara. Aquí está el Chicharito, Chicharito de frente, Chicharito, ¡desvío! ¡Gol! De pura suerte finalmente para Javier Hernández, mandó el servicio buscando a Giovanni Dos Santos, viene el desvío y esto, esto debe ser considerado un autogol, pero vale lo mismo, Javier Hernández aquí en el OVNI Live, sigue representando, ya sea cuando se presentó el estadio, si el desvío, vemos la repetición o como ahora, Javier Hernández escapa, manda el trazo, viene el desvío y me parece que es Caicedo. Vamos a ver la jugada del Maza, que veremos más adelante, ahí está lo del Chicharito. Aquí está, finalmente fue Checa, Checa el jugador del autobús, tres, cuatro, cinco, guardado, centro, el corte defensivo, Novoa intenta para Michael Arroyo, acá viene Novoa en la salida, y va para Benítez y agarra a Benítez, y bien lo hace Giovanni, que bajó, y párese, párese, le dice el árbitro Quesada de Costa Rica, Giovanni hace una jugada limpia, el Maza juega para Carlos Salcido, pero cada que la agarra Benítez, se siente, se siente el peligro. Hay que recordar de dónde viene ese contraataque, una pelota detenida a favor del equipo mexicano, los toman mal parados al contragolpe, y bien sacrificándose, como debe de hacerlo Giovanni Dos Santos. Bajó y robó la pelota, la tiene Michael Arroyo, aquí Torrado, la juega bien para el Maza, la pide Rafa, la tiene Márquez, va para Guardado, la intentó bien, pero le salió mal, de primera a Giovanni, allá va Paredes, la tiene el trencito Valencia, el del Manchester United, tiene acá el balón, se mueve Benítez, sigue el trencito, toque de primera para él, cayó un hombre, es el otro a Giovanni, servicio para ese a Giovanni, y gol, gol de Ecuador, otro más, Jaime Ayoví, la jugaron bien, la jugaron bonita, y la verdad es que nos están ganando bien, atrás hemos ido un desastre, y aquí Ayoví, hace el gol, y Ecuador, 2-1, allá los ecuatorianos enmascarados festejan, nos clavaron el segundo, Ricardo Peláez. Hay que ver lo que hace Valencia, vean cómo para la pelota, tiene todo el tiempo de Mundo Pinta, y ve el servicio que pone, impresionante, al espacio, con ventaja, para que no tengas nada que hacer, más que empujarla, cabeza levantada, es extraordinario lo de Valencia, y también extraordinario lo de la cantidad de errores defensivos del equipo mexicano. Costa Rica acabó, y escuchen. Los como 15 mil, con una buchada maravillosa, aquí. Javier Orozco, Javier, tu debut, que evidentemente no es como tú, pues lo tenías presupuestado, ¿no? Sí, claro. Se perdió, pero, pero creo que el equipo luchó hasta el final, ¿no? Bueno, igual tuvimos oportunidad, pero, mejor cuando quisimos reaccionar, ya era un poquito más aotar, ¿no? Comprensible, Javier, tú no estuviste en el proceso anterior, vas llegando a esta selección, comprensible, el agucheo de la gente, la no presencia, la no asistencia. Sí, sí, claro. Digo ellos, a lo mejor también juegan su papel, ¿no? Y quisieron ver una selección que hubiera ganado este partido, lástima que no fue así, pero, bueno, ya, hay que pensar ahora el martes, ¿no? Este es de los momentos, Javier, con el que sueña todo futbolista profesional, y ahora se te cumple. Claro, claro. Por supuesto, es un sueño más que estoy logrando. Ahora, la verdad que no me gustaría que fuera la primera ni la última, al contrario, voy a seguir luchando para quedarme aquí. Gracias, Javier. Gracias a ti. Bueno, pues que sea una carrera exitosa la del Chuletita, nosotros vamos a pausa, tenemos más.